Soy el amo del camino, nadie me pudo vencer Si no lo sé es mi destino, no lo quieras comprender Yo no sé lo que es el miedo, no lo entiendas el mejor Soy quien busca su destino, debo ser el más veloz Amo la velocidad, nunca sé cuánto va, quiero vivir y qué pasa siempre Necesito ver la pista y quemar la carretera Necesito ser primero, mi vida es una carrera No me pidas que lo pienses, la inconsciencia es mi valor No te subas si no intentes, el metálico sabor Amo la velocidad, nunca sé cuánto va, quiero vivir y qué pasa siempre Amo la velocidad, nunca sé cuánto va, quiero vivir y qué pasa siempre Amo la velocidad, nunca sé cuánto va, quiero vivir y qué pasa siempre Cien mil revoluciones, necesito más poder En la lucha va mi vida, no me quieras convencer Yo no sé lo que es el miedo, no pretendas el mejor Soy quien busca su destino, tú eres el más veloz A volar de velocidad, no nunca sé cuando más Quiero vivir de pasar, siempre A volar de velocidad, no nunca sé cuando más Quiero vivir de pasar, siempre Quiero vivir de pasar, siempre Quiero vivir de pasar, siempre